Y hay más, la empresa rusa de fertilizantes Uralcali ya fue vetada de la Fórmula 1 o en la Fórmula 1, una decisión de la escudería estadounidense Haas y de hecho el viernes en el circuito de Montmeló allá en Barcelona, esta escudería participó en las pruebas con una decoración blanca, borraron los colores que tenía de su patrocinador principal y así corrieron ahí el ruso Nikita Mazepin y su co-equipero Mick Schumacher, así, así las cosas. Gracias.